El niño ciego del salón Es que eso no me gusta. Pues lo siento, pero a mí no me agradece niño. No seas así, Víctor, por favor, ya. Déjame en paz, Agustín. Víctor y Agustín, pequeños hermanos gemelos, discutían acaloradamente cuando su mamá pasó a recogerlos a la escuela. ¡Quítate! ¡No me avientes! Ya en el auto, su madre les preguntó. ¿De qué estaban discutiendo? Mi hermano discrimina a un niño que nació ciego y no lo aceptaba como compañero en el salón de clase. ¿Por qué no quieres a ese niño en tu salón? Porque no es igual a nosotros. Admirada por la contestación, ella trató de hacerlo razonar. Aunque ese niño esté ciego, tiene todo el derecho a que se le trate igual que a los demás. El pequeño Víctor defendió su postura con la siguiente razón. Yo creo que Dios marcó a ese niño con la ceguera porque hizo algo malo. Agustín comenzó nuevamente la discusión dando sus razones. La maldad no tiene nada que ver con la ceguera de ese niño. Las enfermedades no son castigo de Dios. Víctor le respondió furioso. Pues si el niño no es malo, entonces nació ciego por culpa de sus padres. Seguramente Dios los castigó por sus pecados. Para calmar la discusión y al mismo tiempo hacer razonar a Víctor, su mamá le preguntó. A ver, a ver, ¿crees que Dios castiga a justos por pecadores? ¿Crees que Dios es injusto? Ante la confusión del pequeño, su madre decidió explicarle ampliamente. En tiempos de Cristo la mayoría de las personas pensaban como tú porque no creían en la resurrección. Al no creer en la existencia de una vida después de esta vida terrena, sacaban una conclusión. Si Dios era justo, tendría que dar en este mundo y a cada persona la recompensa o castigo que merecían sus obras. Por eso creían que los buenos siempre decidían muy bien, se harían ricos y nunca tendrían problemas. En cambio a los malos les iría muy mal. Sufrirían pobreza, desamor, accidentes, enfermedades y hasta una muerte prematura. La mamá de los niños apoyó las palabras de Agustín y dijo. Así pensaban muchas personas. Creían que los pobres eran pobres por castigo de Dios y los ricos tenían riquezas como un premio. Pensaban que las pobres viudas se quedaban sin esposo o los huérfanos sin padre porque habían hecho algo muy malo. También decían que las enfermedades eran un castigo. Con esas ideas tenían un pretexto para dar maltrato a viudas, huérfanos, pobres y enfermos. Incluso les llamaban pecadores. Cuando el pequeño Víctor escuchó ese razonamiento, preguntó. ¿A las personas que les iba mal les decían pecadores? Sí, pero ese pensamiento es falso. Porque también las personas buenas pueden padecer problemas y enfermedades sin que eso signifique un castigo divino. Y por el contrario, las personas malas pueden gozar de salud, conseguir mucho dinero o éxito en la vida. Pero eso no significa que Dios esté premiando su maldad. Víctor comenzó a dudar y preguntó. ¿Entonces estoy equivocado? Su mamá le hizo algunas preguntas para que descubriera la respuesta. ¿Crees que los enfermos, los pobres o quienes sufren algún accidente están recibiendo un castigo de Dios? ¿Crees que cuando te caíste por ayudar a tu abuelita se trató de un castigo de Dios? No. ¿Recuerdas aquel señor que atropelló a un niño y pudo seguir sin ningún problema? ¿Crees que pudo huir porque Dios lo protegió? Ese señor hizo algo malo y por lo tanto no podía recibir un premio de Dios. Sin embargo, cuando escapó no pudieron atraparlo. Víctor iba comprendiendo poco a poco, pero volvió a preguntar. ¿Entonces Dios no castiga ni premia en esta vida? No, 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 no. En esta vida Él siempre nos llena de bendiciones y nos da la oportunidad de mejorar. A los pecadores les da la oportunidad de que se arrepientan y cambien, pero no los obliga por medio de castigos. Por eso Dios es infinitamente bueno. ¿Entonces por qué hay enfermos y personas necesitadas? Mira, las enfermedades son parte de la vida porque los humanos somos limitados y nuestro cuerpo es muy frágil. En el mundo también existen personas necesitadas por la injusticia y la maldad de los humanos, pero Dios no es responsable de la injusticia y la dureza de corazón. ¿Entonces nosotros podemos hacer algo para cambiar las cosas? Claro que sí. Primero tenemos que cambiar de mentalidad. En un fragmento del Evangelio, los judíos le preguntaron a Jesús por qué había nacido ciego una persona, si por culpa propia o de sus padres. Jesús les contestó que esa ceguera no era fruto del pecado de Él ni de sus padres, sino más bien para que en su necesidad se viera la gloria y bondad de Dios. Y para comprobar lo que decía, Jesús se acercó a Él y le devolvió la vista. Esa parte del Evangelio me gusta mucho porque enseña que en la necesidad, la enfermedad o el dolor, Dios nos manifiesta su ayuda y su amor. Y es que a veces cuando todo va bien o cuando tenemos salud, ni nos acordamos de Dios ni sentimos su presencia. La madre concluyó. La Biblia nos enseña que en la oscuridad se ve mejor lo bueno de la luz y en la enfermedad se valora más la salud. Por eso en muchas ocasiones son los enfermos y necesitados quienes descubren más la presencia de Dios. Además, Él nos da la oportunidad de ayudar a los enfermos y necesitados para que, por nuestra ayuda, contemplen el amor de Dios y lo glorifiquen. Después de toda la conversación, el pequeño Víctor pidió perdón y dijo, El que estaba ciego era yo y ustedes me han ayudado a encontrar la luz. Al día siguiente, el pequeño se convirtió en el mejor amigo del niño ciego. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. El fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había divisiones entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso, sus padres dijeron, ya tiene edad. Pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces, lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con Él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. ¿Qué pasa si vos querían oír? ¿Qué pasa si vos querían oír? Solo no tendrían pecado. ¿Qué pasa si vos querían oír? Gracias por ver el video.